Mira, aquella vez justamente se había invitado incluso al ingeniero de Chalavancía para que nos pueda acompañar, porque se estaba viendo con el equipo técnico para poder ver las soluciones técnicas que se puedan ver en la preservación del cerrógeno de la cúspide. Y ya estaba también la dirección de minería de la gobernación que estábamos acompañando, y otras instituciones, ¿no? Bueno, lamentablemente por eso nos dimos cuenta de que el señor de Chalavancía nunca tenía tiempo, pero había volado muy temprano, ¿no? Y cuando no se ha llegado ya conocen que había subido, entonces justamente subimos por la canada, y extrañamente también ahí en el Cusquimayo no había las volquetas de manquiri trabajando, algo extraño, pero más temprano sí estaban trabajando, sabemos eso. Y cuando ya llegamos casi a eso, lo que se tiene es el cordón de seguridad ahí para llegar a la cúspide, pues había un montón de movilidades y gente que no estaba, habían estado ahí, y habían sido de algunas cooperativas gente que estaban esperando, y no nos dejaron pasar. Nosotros nos dijeron que no estaban haciendo nada, tenemos trabajo en todos sus edades, pero nosotros hemos estado gestionando con el anterior ministro, con el anterior ministro, igual se han mandado cartas, acelerar lo que significa el tema de otras áreas de trabajo para poder solucionar el problema del cedro rico. Bueno, nosotros nunca hemos atacado a ellos, siempre hemos ido atacando a manquiri, porque de todo lo que está haciendo el anterior ministro, después culpable es manquiri. Eso se les ha explicado, y llegaron a entender, y cuando se dice que arrancilla aparece de fuera, así que va él, no sé cómo pasó él, pero le apareció, y bueno, con él ya trató de calmar, se calmó la situación, y dijimos, teníamos que reunirse, y nos hemos reunido inclusive ya con el señor Arancibia, en la cual le hemos planteado tratar de dar soluciones técnicas de una vez, el señor se nos está hundiendo, ya, pero, miren, aquí resultan las luces que llegan a estas últimas, y realmente ya pues eso ya es insoportable, es por eso que se ha pedido su cambio del señor Arancibia. Es la forma que ha estado trabajando Arancibia, sin dar importancia, siempre distraccionismo, y eso no se puede aceptar más. Estamos enterando nosotros, tenemos que buscar soluciones para toda esa gente que está trabajando en esa área, en la parte social, es obvio que se va a afectar, pero hay que darle solución, y para eso también ellos tienen que estar exigiendo, si realmente dicen que no estamos preocupados, ellos han colocado al ministro de minería. Entonces, también, pues, exigir a ese nivel, de una vez debemos alcanzar, porque el pueblo se está enojando de lo que estamos trabajando en relación a la construcción de 400, porque esa es la forma técnica, sociable, todo para dar soluciones, y nosotros estamos encaminando a aquella situación. Yo tenía hoy, por ejemplo, una consultora que tenía, usted, comité civil, que estaba impulsando para que salga al estudio, sacar una radiografía total de lo que significa el celosico de Potosí, en la situación como está el tema ambiental que nos interesa, que Manquiri lo está haciendo, no sabemos la contaminación, contabilizar, no se tiene datos, en el mismo comibus no tenemos datos, hasta el 2011 habían tenido, la consultora lo voy a pedir, no tiene nada más que hasta el 2011, imagínense, ¿quién toma datos acá? ¿De cuánto sale? ¿De cuánto entra? No sabe, no sabe nada. Entonces, la consultora también estábamos en ese, esta semana teníamos que haber sido en conferencia de prensa para hacer esos estudios con drones alrededor del celosico de Potosí, pero hoy hemos decidido un poco parado, porque los señores competentes piensan que es el ataque a ellos, van a pensar de esa forma, lamentablemente, cuando no es eso. Simplemente queremos sacar un estudio técnico para empezar a dar soluciones a este tema del celosico de Potosí, y también a Manquiri responsabilizarlo sobre la contaminación que nos están realizando en este momento a los ciudadanos que viven cerca del celosico de Potosí. O sea, lo que su gestión ha percibido es que existe una actitud de proteccionismo de Comibol respecto a Manquiri. Eso es lo que nosotros percibimos, y se lo hemos dicho, has dicho el Anacime, quiero el contrato de aquí del Cusimay, lo que está sacando ahí a cielo abierto, todo lo que están llevando ahí, esa calle que era esta está uniendo cada día más. Bueno, se dijo, ya lo voy a buscar, yo no he firmado el contrato, así he encontrado, pero tenemos el contrato para ver y hay que hacer algo al respecto. Nada hasta ahora, nada. Entonces, por eso yo digo que Manquiri es el responsable de todo lo que está ocurriendo en nuestro celo. Así que digan lo que digan, señores, esa empresa tiene, ¿qué beneficio hacíamos estar dando aparte de poder pagarles? Se están llevando millones, millones de dólares estos señores, ni siquiera solamente por la plata y todo lo demás, ellos sacan otro tipo de minerales dulces que realmente cuesta mucho más caro todavía por kilos. Eso es el beneficio. Por eso hay una época, que yo no conozco de minería, me he ubicado en esta situación. Esta pandemia que ha ocurrido ha costado más la carga que han llevado cuando estábamos normalmente, era menos el costo. ¿Por qué? Porque no es los intereses, la plata, los de las de los que sacan de ahí, sino son los otros minerales dulces que sacan de esta materia prima que se está bajando de ahí. Esa es la realidad. Es por eso que están empañando día y noche que lo casquen ahí. Y que la tecnología tiene, obviamente, pues se puede hacer las empresas de finalidad respectiva. Es por eso que estamos así, viendo un observo que está cayendo y no nos va a importar. Nos están dejando migajas, se van a ir legalmente, que se vayan, nos van a dejar destrozados y quien se queda jodido es el pueblo potosino, lamentablemente.